Detonación confirmada, volver a atacar A punta de los vehículos Negativo 3-1, hay aliados cerca Un segundo apoyo a ellos Recuerda su poder Vuelo por equipos Enemigos en camino, armas listas No pasa el control Yo conduciré Ok, listo Creo que el desaquí del micrófono No se lo quede Hay mucho camp Pero yo iría Entonces Miren allá Ah no, ese no es Pero parece una Vamos Si algo se mueve Listo, por fin Queda que mirar Hombre al vuelo ¿Dónde está? ¿Qué hay más? Listo Ahí está campeando Ahí Claro, trota No puedo apuntar Bien, por fin Tenemos el control ¿Sigue? Tengo un en blanco Tirolesa allá atrás No va a encargar Tirolesa allá atrás Dúrlo ¿Cómo se mueve Tirolesa allá atrás Ahí Que no En el que Sigue tu ¡Contact! ¡Contact! ¡Va! ¡Fa! ¡Va! 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 Ah, mi Dios no Listo, ah El elemento lleva a la delantera, resuelve a ti ¿En serio? Llevamos a la delantera Ahora estamos delante y bueno hay camperos ahí viene el vehículo no pasa nada, no le pasa nada en fin vengo por acá cerca dentro de la casa creo yo ah no ya que va está cerca de por acá ufff es que un poco aquí tengo que estar dentro de las casas pero en la parte de arriba vamos a ver no 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 Lanzan cohetes, no me sacas en esta ocasión. Estamos perdiendo. Listo. Llego. Listo. Tengo otro. Por la espalda. Más o menos dónde está. Así que no hay río que tanto. Tres ganados. Chocotus, escápalo. Llegame, Lanzan. Un montón. Llegame. Tres ganados. Tres ganados. Okey. Cuento. CARcare. Listo, Sigamos 8.45 ya Un montón de gente ahí Mire Hay un plan que te va a dar a otro lado Sistir Yo cuando te subes Sistir Sistir Aú 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 Una que es cerca No sé dónde está Aú Contacto ¿O qué está haciendo ahora? Aú Ahí está allá del otro lado No, no, ¿qué? La se va a ca... 335 No está muy equivocado, pero bueno Ah, perdón... caíste compadre... Miren, no, esto Necesito asistencia Miren los 9 campos, ya es donde están, granada 3 ahí Nos estábamos bien atrás, pero no estamos fuera, vamos Vamos a ver, vamos a ver Sí, vamos a ver Ah, perdimos Sí, soldado, pelea otro día Llegamos hasta acá, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video, adiós